Liga Premier, semifinal, partido de ida. En busca de la final, la trinca fresera quiere dar el primer golpe, con el apoyo de su afición. Cuando recibamos en casa a un cuadro caribeño, Irapuato contra Inter Playa del Carmen. Jueves 29 de abril, 8 de la noche, Estadio Sergio León Chávez. Pintemos nuestra casa de azul y rojo. Sigue las recomendaciones sanitarias y apoya a la trinca. Somos fresas, muy fresas. Club Deportivo Irapuato y Gimsa Electrónicas invitan.